Estamos de vuelta en nuestro programa para conversar un tema que viene a colación de lo que seguramente usted ya conoce y si no, preste atención aquí en nuestro programa, que es el retiro del dinero que se aprobó por parte del Estado de las AFP. Usted que tiene ya varios años aportando y ha sido beneficiado con esta posibilidad. Vamos a conversar con el economista Fernando Fernández para que nos explique un poco qué está sucediendo con este dinero retirándose y qué podría hacer usted también si es que tiene la intención de retirar ese dinero que el Estado le ha permitido. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Giancarlo, por la invitación. En efecto, el sistema de pensiones en el Perú se ha visto tocado, transgredido con esta ley muy interesante. Hay que recalcarle a la población que solamente serán beneficiarios de ello el sistema privado de pensiones, más no el sistema público de pensiones, porque el Perú adopta un sistema pensionario mixto. Tiene los dos, ¿no? Igual que Colombia. Y hay algunos otros países que solamente tienen o el privado o el público. Entonces solamente nos dirigimos a este sector de privado de pensiones. Entonces son ellos los que van a poder hacer el retiro o adoptar otras medidas para tener un poco más de dinero en el bolsillo, porque lo que se quiere con esto es dinamizar la economía peruana. Lo que se quiere es que estas personas tengan un poco más de dinero para que lo jueguen en el mercado, como tú comentabas hace rato, el dinero es cíclico, entra a la economía y se puede haber traducido. ¿Tú crees que el propósito pudo ser más efectivo realmente? Porque hablábamos un poco, y con los datos que tú manejas, no ha sido muy alta la tasa de retiros. Entonces cuéntame un poco cómo se está presentando este panorama. Mira, esta ley no va a tener un impacto alto, fuerte, porque en el Perú el 80% es informal y el 20% es formal. Entonces 80% de población económicamente activa informal quiere decir que ellos no aportan a un sistema ni público ni privado. Solamente el 20%. De ese 20% hablamos de 5 millones de afiliados a un sistema privado de pensiones. De ellos, al día siguiente de la publicación, y empezó creo el 17 de mayo el retiro, todo ello, solamente hasta la fecha hay entre 5.000 y 6.000 personas que han retirado el 95.5% y el resto han ido a una pensión tradicional, van y piden su pensión, o retiran un porcentaje y siguen con una pensión. Vamos a explicarlo así. La ley tiene tres ítems, el primero es 95.5% de retiro, el segundo tú puedes adoptar, sacar de todo tu fondo, puedes sacar el 50%, queda un 50% que tú lo puedes recibir de manera pensionable y la tercera opción es la pensión normal, tú vas y pides tu pensión. De ellos, 5.000 o 6.000 han adoptado el 95.5%, han retirado su dinero. Ahora, ¿qué están haciendo estas personas con ese dinero? Eso es lo que no se sabe. Yo hace unos días posteaba y decía que el Estado peruano es el encargado, o debería ser el encargado de buscar un observatorio, o tener un observatorio para ver qué se está haciendo con este dinero. O haber tenido previsto ya canalizar el mismo dinero. Sabe que va a salir el dinero, pero hoy te doy estas ofertas. En efecto. Y este observatorio es para ver si estas personas, en qué están gastando ese dinero. Porque si ellos se quedan sin un sol, Giancarlo, el Estado en la ley está bien dada. Ellos no van a entrar ni a Pensión 65, ni a Juntos. El Estado no se va a hacer cargo de ellos. ¿Quién se haría cargo de ellos? Porque la génesis de la CFP o de este fondo pensionario es prever justamente esos temas. En efecto. Entonces, al haber toda esta mini reforma del sistema privado de pensiones, lo que se quiere, pues, como estábamos hablando al inicio, es la dinamización. Pero para que haya un efecto real, hay que formalizar la economía y voltear la tortilla. Si tenemos 20 formal, 80 informal, pasar al revés. 80 formal y 20 informal para que podamos tener un impacto real en el crecimiento del dinero per cápita de los peruanos que están dentro de un sistema. Y teniendo también en cuenta el hecho de que no hay cultura de ahorro, no hay cultura de inversión. O sea, porque, ¿qué se hace el peruano con el dinero? Lo primero que va a hacer es gastar. O sea, no hay inversión, no hay ahorro. Entonces, no se ha trabajado tampoco en ese tema. Sí, no hay una política de ahorro y eso debería implementarse desde las instituciones educativas. Allí se deben regresar a los cursos de finanzas, porque todo es economía, Giancarlo, en el Perú. Tú prendes un medio, economía. Lees una revista, economía. Abres un periódico, economía. Todo es economía. Y sí, no hay una cultura de ahorro, no hay el destino de porcentaje de tus ingresos mensuales al ahorro. Entonces, por eso es que se crean este sistema. Sin embargo, el sistema pensionario es fracasable. Ha fracasado, porque si fuera exitoso, no existiría Pensión 65 y no existiría Juntos, ¿no? Y allí se está trabajando también el tema de aceptar la informalidad, ¿no? Bueno, ¿por qué voy a entrar en el sistema si el mismo sistema me va a cubrir luego? ¿Tú crees que también haya influido un poco en este hecho de que no haya existido esta fuga, por decirlo, del dinero? Pero el tema, dos, que muy pocos procesos son bancarizados y los vemos porque los asaltan rápidamente llevando grandes cantidades cuando pueden hacerlo con otros medios de pago. Y el hecho mismo también de que la gente pueda tener miedo de que retiro el dinero, voy a estar expuesto al robo también. ¿Crees tú que puede haber afectado un poco eso? ¿Afectado en el sentido de que no han sacado el dinero? Podría ser, no te podría hablar de la ciencia económica exacta, pero en la ley tú tienes 10 días de desánimo para que tú puedas sacar ese dinero, ¿no? La misma ley estipula, tú vas en un periodo de 10 días, tienes 7 días para pensar la decisión y 3 días para decirle a la AFP, tengo esta decisión de sacar. Esos 10 días yo lo he llamado de desánimo porque la empresa, que es una empresa privada, va a hacer de todo para que tú no saques el dinero. Y está bien, está perfecto porque es una empresa privada. Lo que quieren es... Además es la materia prima a lo que se le va. Claro, y ellos no van a querer que sus clientes se vayan. Sin embargo, todo esto genera una competencia sana. No hay una competencia, por eso es que tenemos tasas o pensiones muy, 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 no tan interesantes y comisiones altas. Entonces, si se quiere hacer una reforma realmente del sistema pensionario peruano, debe también tocarse la ONP y competir con estas cuatro aseguradoras que tenemos también y el beneficiario al final va a ser el trabajador. Yo sé que mucha gente en sus casas estará preguntándose, bueno, de repente algunos todavía seguirán en el limbo, dirán, no sé si lo saco, retiro o no el dinero y si lo retiro, ¿en qué voy a invertir? Entonces, partamos de la premisa de que la persona que retira el dinero, su decisión es retirar el dinero. Según tu experiencia, ¿en qué debería invertir? ¿Cómo debería hacer con ese dinero? ¿Qué debería hacer con ese dinero? Bueno, la tasa en Lambayeque de deuda es alta. Entonces, yo creo que... En Lambayeque, para empezar, tenemos en el sistema privado de pensiones alrededor de 180 mil lambayecanos. De esos 180 mil lambayecanos, no manejo el dato exacto, no se ha lanzado el dato al mercado académico de cuántos lambayecanos han sacado ese dinero. Sería bueno que si nos están viendo, estas personas puedan lanzar el número exacto y de retirarlo deberían pagar sus deudas, uno, pagar sus deudas e invertir en un bien mueble, en un inmueble, ¿no? Porque eso, en lugar de depreciarse, se aprecia. Ahora, con el 25% de retiro de tu fondo de pensiones para comprar o dar la inicial a una vivienda, también está muy interesante. Y precisamente se hace porque las casas, los departamentos sirven bastante para... es como un futuro bien interesante, ¿no? Un ejemplo, en el hipotético caso de que una persona reciba de pensión 1.200 soles mensuales, si tú sacas, tú retiras tu dinero y te compras un departamento en Santa Victoria, el alquiler en Santa Victoria cuesta 1.500 soles. Entonces, tú vas a preferir comprar tu departamento para que ganes los 1.500 soles por concepto de alquiler y no los 1.200, 300 soles más. Entonces, no es malo retirar el dinero, lo malo es no saber gastarlo, no saber invertirlo. Yo tengo que tener en cuenta esa palabra clave que es prever, ¿para qué sacas el dinero? O sea, si es para gastarlo nada más, entonces ya sabrás la consecuencia, ¿no? Fernando, el tiempo es tirano en televisión, tú sabes, ya lo conoces muy bien. Sí, sí. Entonces, la idea es que ustedes, amigos televidentes, puedan instruirse un poco más, buscar a los profesionales, como Fernando y otras instituciones también, para que puedan orientarlos y saber qué hacer con el dinero si es que está la intención de retirarlo. Fernando, muchísimas gracias. Hacemos una pausa comercial, tenemos más aquí, no se puedan. ¡Gracias!